¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Sí! ¡Abran paso! ¡Que llegó el sonido verdadero! ¡Sonido lindo! ¡Sonido mono! ¡Pero mono cuco guayamero! ¡Aw Garda! ¡Anhal아! ¡S Rusty! ¡ wa Nolan! ¡Suscríbete al canal! ¡No nos dedos a hacer el canal! ¡Vamos! 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 Un poquitico de cumbia colombiana Oye, oye Humanidad perdida, sin medida Busca la calma en los superficiales Y hacia adentro no Mira, como miras a los pies Quiero cantar, quiero expresar Alegría cuando escuches mi andar Miro al paredor, pido por favor Una sonrisa que llene mi interior Y vive hoy más Solo tú lo decides Tu cuerpo lo ven a hacer Soñar, imaginar No, soy un tipo tranquilo Camino con ritmo y destino Así lo vivo Y no, tú vino con salsa Y divina raza el río La masa, la plaza, la casa La huella, la taza Y no tenemos que cuidar a la amenaza Ando relajado ya sabemos Que el amor es el que manda Mira, ayer es cuando andaba Llega, boom No somos uno Cada segundo Somos más y más y más Somos refugio De una absurda idea De la realidad De la realidad A donde quieres llegar Si sobre todo quieres pasar Se trata de reflejar No de acabarlo No de acabarlo ya sabemos No de acabarlo ya sabemos No de acabarlo ya sabemos Es que la realidad No de acabarlo ya sabemos Que el amor es el que manda ¡Muy bien! ¡Como! 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 Oye, chicas, por... ¡Dios de mi padre! ¡Como! 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 ¡Oye! ¡La locura de mi tierra colombiana! ¡Oye! ¡Como! 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 ¡Vamos a los cielos ahí que se rica! ¡Vamos! ¡Como! 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 ¡Que fue innatural! ¡Mirar de borros en el aire! ¡Como quieres soñar! ¡Si quieres soñar, quitar y alejar! ¡Dímela cada segundo! ¡Oye! 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 ¡Como! ¡Como! ¡Dímela cada segundo! ¡Como! ¡Como! ¡Dímela! ¡Mirar de borros en el mundo! y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!